a la población en la empresa eléctrica de Granma. Leticia, buenas tardes. Buenas tardes. Ha sido el último fin de semana, días de mucho trabajo para la empresa eléctrica a partir de una importante avería que tuvo lugar en la noche madrugada de viernes para sábado. Sí, fue una jornada muy intensa al perder la transmisión de Nuevita para Felton y quedar aislada Granma, Santiago, Holguín y Guantánamo. Son horas complicadas, saturados 188, 88 para poder trasladar la información a todos nuestros consumidores. Se ejecutó un microsistema en la provincia. Nuestra provincia ha ejecutado ejercicios y sabíamos que iba a ser efectivo el microsistema, pero igual la incertidumbre era real. Un microsistema es la generación de varios emplazamientos aislados del Sistema Electroenergético Nacional con un emplazamiento líder que regula la potencia que en este caso resultó ser Niquero, el fuel de Niquero. Resultó y aproximadamente a las 4 y 40 de la madrugada el 70% de la provincia tenía servicio eléctrico. Ojo, el 70% de la provincia, no se ha dicho que la provincia ya tenía electricidad, el 70% de la provincia, todo a partir de un nivel de prioridad, Leticia. Sí, este microsistema para tratar de solventar la situación. Luego comenzamos a tener el enlace con Santiago de Cuba y pudimos tener servicio eléctrico aproximadamente a las 5 y 40. A las 8 de la mañana comenzaron las afectaciones. Ya no nos estábamos yendo por la planificación que teníamos en los grupos, por la situación que teníamos. El sábado en la tarde a las 7 de la noche había 70 megawatts de afectación en esta provincia. Eso es récord, Leticia. Récord de 120 megawatts que hay en el plan, 70 afectados. Imagine usted, estábamos por encima del 50% de la afectación. Las labores se ejecutaron, tuvimos un momento en el que se devolvió el servicio. Ayer fue horrible la jornada. Afectaciones por 8 horas y por 6 horas es bastante complicado teniendo en cuenta toda la situación objetiva y material que estamos atravesando en la provincia. No estamos yendo sobre la programación de los bloques. Intentamos hacerlo esta mañana, pero a las 10 de la mañana había 20 megawatts de afectación en esta provincia. Entonces, teníamos descrito el bloque 2, de 8 a 12, bloque 3, de 12 a 4, pero tuvimos que comenzar a buscar circuitos para completar esta cifra y estamos sobre 6 horas de afectación del servicio eléctrico. Hasta tanto se regule la situación. Leticia, a nosotros y a la población debe de quedarle bien claro que la empresa eléctrica de Granma trabaja de una manera intensa, que el objetivo no es afectar a ningún circuito. Este fin de semana escuché criterios que en lo personal me molestaron mucho, porque la quitan siempre para aquí y porque no se afecta este o aquel o aquel circuito. A mí me gustaría que tú explicaras lo más diáfano posible, alejada de todo tecnicismo, cómo se afectan estos circuitos. Hay quien habla de que el circuito X no se afecta porque este otro tampoco porque... No, no, no. En Granma hay 89 circuitos apagables. Y esos 89 circuitos me consta que se apagan. Pero, por ejemplo, lo que muchas personas no conocen es que hoy el circuito al que pertenece el Hospital Provincial Carlos Manuel de Céspedes se protege porque en determinado momento, en uno de esos apagones, no se puede jugar con la vida de las personas y el grupo electrógeno del hospital ha tenido también sus problemas. Entonces, hay que proteger ese circuito donde está el ALBA, además, al lado, y está el acueducto. Me gustaría que lo explicaras, Leticia. Voy a empezar por lo último que una persona me dijo cuando salí para acá. Y voy a entrar en lo que me estás pidiendo. ¿Para qué están los emplazamientos? Los emplazamientos están de reserva para eventualidades que superen lo que estamos pasando. Tal fue el caso del amanecer del sábado o desastres naturales. Hacer la distribución para afectar los circuitos es un proceso bastante complicado. Primero porque son 89 circuitos apagables lo que tenemos en la provincia y una lista de aproximadamente 6 a 7 circuitos que están discutidos y aprobados por el Consejo de Defensa de la provincia que estamos obligados a proteger por los motivos de la línea del 51-40, por ejemplo, donde está la Nesle, porque es un objetivo económico de producción continua, de producción de alimentos. Ya citabas el caso del hospital y del acueducto. Y así es lo que están discutidos. Pero aparecen situaciones puntuales en el momento. Hoy estaba abierto Horacio Rodríguez y hubo que moverlo, cerrarlo y abrir otro circuito por la pesca. Tenemos una situación ahora con fábrica de conservas de Yara, que si bien no va a ser protegido, hasta tanto no se apruebe y se discuta, sí hay que darle prioridad. Entonces, se abren los circuitos de 8 a 12 y puede ser que mañana, por una situación puntual, este circuito también se afecte en ese mismo horario. Pero no hay ninguna intención. Tenemos una situación real. Hay déficit en la capacidad de generación en la provincia. Anoche ocurrió que tras la salida de Felton 2 caímos en una baja frecuencia. ¿Quién se afectó? El primer peldaño. La línea del 51-40, Bayamo Industrial, y el circuito Molinos Rojo a 13.000. Algunas personas se expresaban disgustadas. Sí, porque soy de Jabaquito. No, señor, usted es cubano. Usted es cubano y está atravesando una situación en este país bastante complicada. ¿Por qué? Porque no tenemos la facilidad de todos los recursos que precisamos para dar los mantenimientos a las centrales. No estamos hablando de distribución eléctrica ni de una avería en una subestación, señor. Estamos hablando de déficit en la capacidad de generación de una central termoeléctrica. Esas son palabras mayores. Entonces, se discute, el director de despacho provincial, todos los especialistas, el director general de nuestra empresa, discuten cómo se va a hacer la distribución para el bloque de apagones. Y entonces, se aprueban los circuitos. Amén de qué cosa alimenta. Tenemos un problema con desarrollo, que sería bueno también ventilarlo. Desarrollo se afecta hasta la cuchilla C-1318, que está por ahí por la zona de Racilla, por ahí por la zona del estadio, más o menos. No quiero especular al respecto. ¿Por qué? Porque de ahí se alimenta la bomba del Parque Solar, Payares. El resto de ese circuito se está alimentando del ALBA, que es nuestra... El ALBA es la subestación de respaldo de desarrollo. Entonces, no puede fallar para nada la bomba del Parque Solar Fotovoltaico de Payares. ¿Por qué? Porque ellos nos están entregando energía para poder sobrellevar esta situación. Y en otros marcos también lo hemos explicado. Pero todos los circuitos se afectan en mayor o menor medida, en diferentes horarios, todos los circuitos se afectan. Hay una televidente que envía un mensaje preocupada, y también hoy en la mañana recibí quejas, sobre el 188-88, que si bien Leticia ha explicado que son cuatro troncos a un mismo número, pero las personas no se quejan de que les da ocupado constantemente, sino de que da timbre, 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 y nadie responde. Técnicamente hablando, cuatro troncos a un mismo teléfono, quizás en algún momento daba respuesta a la demanda de quejas y de necesidad de información de la población. Quizás sea necesario ya ampliar eso, porque hoy la demanda de teléfonos es mucho mayor. O sea, el uso de teléfonos es mucho mayor. Por lo tanto, lo que fue útil, eficiente hace dos años, ya hoy no lo es. Incluso Leticia ha dado aquí otros números que las personas también se quejan, porque da timbre, 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 y nadie responde. Esa es una realidad. Señores, amanecer sábado, yo marqué 108 veces, lo tengo aquí marcado, en el teléfono lo tengo, 108 veces lo tengo aquí, al 188-88. Pero no me molestó, había un problema nacional y cuántas personas no estaban llamando ahí. Pero no hablo de ese momento, hablo del resto del día. Esa madrugada, mire, esta persona que está aquí al lado mío, esa madrugada la pasó allí en la empresa eléctrica sin dormir, y luego yo la llamé sobre las 10 de la mañana y estaba allí, y la llamé sobre las 7 de la noche y estaba allí, que me explicó lo del 70%, o sea, los 70 megawatts de afectación. Leticia, y tú no has ido a descansar. No, aquí estamos todas las compañeras del 188-88. O sea, están allí, están trabajando, pero soy del criterio que ya es una cuestión técnica que se va más allá de la voluntad y del sacrificio de Leticia y de las compañeras que laboran allí en el 188-88. Esa es una insatisfacción que hoy tiene el pueblo. Y bueno, dentro de las medidas de la empresa eléctrica, espero se pueda resolver ese problema, porque es el vínculo, es el enlace que tiene empresa eléctrica con el pueblo, además de este, además de la radio, además de los otros. Gracias, Leticia. Entonces, hoy no hay planificación. A ver, sí, tenemos, estamos en 20 megawatts ahora mismo. Ya no estamos en la planificación de los bloques, como dije al principio. A tomar todas las medidas organizativas. Puede ocurrir el apagón en cualquier momento. ¿Seis horas? Sí, seis horas. Y buscando el pico eléctrico es posible que nos compliquemos otro poquito más. Es difícil la situación. Esperando que Feltón 2 sincronice y que la máquina 6 de Rente entre y pueda sincronizar adecuadamente y pueda generar lo que necesitamos. Es difícil la situación, Leticia. Muy difícil. Gracias, Leticia, por haber estado aquí con nosotros y despedir de esta manera nuestro panel informativo en la jornada de este día lunes. Entonces, nosotros le invitamos para que se cuide, para que se proteja y mañana estar juntos a las 12 del mediodía.